Seguimos en Autoexecuto y nos vamos al segmento de los neumáticos porque la empresa Goodyear y Neumáticos Corral reabrieron la planta de reconstrucción de neumáticos para transporte en la localidad de Moreno. Allí estuvimos en su apertura. Luis Collar, presidente de Goodyear de la Argentina, nos explica lo siguiente acerca de esta iniciativa. ¿Qué es Goodyear? Neumáticos Corral necesita nuestro país. Así que, bueno, de la mano de Neumáticos Corral vamos a continuar impulsando esto. Tenemos algunos otros proyectos de este tipo para lanzar en lo que falta este año y de vuelta continuar impulsando el desarrollo en la Argentina. Tenemos 16 centros en este momento de reconstrucción y aspiramos llegar a 20 en lo que falta este año. La proposición de Goodyear es una proposición de ciclo completo en donde la intención no es solamente la venta del neumático nuevo, es la venta, el seguimiento de los neumáticos para asegurar que las carcasas estén en las mejores condiciones y después hacer la reconstrucción que le permita a las flotas obtener los beneficios de ahorros que de alguna manera estamos proponiendo como parte de la propuesta de Valor Goodyear. ¿Cómo está el mercado de neumáticos en líneas generales hoy? Mira, tuvo un pequeño deterioro, pero te diría que muy bajo durante la época más profunda de la pandemia y después ha vuelto a retomar, sobre todo en un sector en donde todos los bienes esenciales, industriales que requiere la Argentina se siguen moviendo vía el camión. Así que continúa traccionando, continúa traccionando bastante bien. ¿Hay ideas de expandir la red? Definitivamente. Esa parte nunca ha continuado. La hemos expandido por los últimos tres años, casi con inversiones de 2 a 3 millones de dólares por año para expandir la red y la intención es continuar en ese proceso en tanto las condiciones no lo permitan. ¿Qué novedades se vienen de Goodyear para los próximos tiempos? Mira, justamente en este año tenemos tres lanzamientos de producto nuevo. Ya te daremos la primicia cuando estemos próximos a lo mismo. Y bueno, continuamos en refrescar nuestra línea de productos para tener siempre los mejores productos en el mercado. ¿Esas novedades en qué segmento? Autocamioneta y camión radial en los tres segmentos.